Poco y con valor logras crecer Y con un libro al corazón Nos enseña que hay amor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos conviene mucho amor Y descubre lo común No hay un mero como tú Cuando hay pocos Que se agrietan por el amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo Todo No te caigas Que vivir es a comer Y no hay nada que comer Síguese aquí Y con un libro al corazón Nos enseña que hay amor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos conviene mucho amor Nos conviene tanto mucho amor Y con un libro al corazón Y con un libro al corazón Nos enseña que hay amor Que hay fracasos y maldad Y con un libro al corazón Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos conviene mucho amor Nos conviene mucho amor Y descubre lo común Y con un libro al corazón Y con un libro al corazón Y con un libro al corazón Bueno, ¿corip Marí? Muy bien ¡A ver! Desde ese Jurassicぐ Desde ese punto el cumpleaños Así le sacamos una fotito ¡Muy bien! Con esa cantante No sé si no es mía Y la voz de un ángel Que me fundí